Y amigos, vamos a empezar. Y vamos a empezar hablando un poco de esos antecedentes de la República. ¿Cómo llega la República? Para ponernos un poco en contexto de si llegó de una forma democrática o llegó de una forma, bueno, casi asaltando instituciones, como por ejemplo hizo con Pains, cuando directamente fue al Ayuntamiento de Barcelona y proclamó la República sin ninguna legalidad. Señor Moa, la Segunda República, ¿cómo llega? ¿Cómo, digamos, toma el poder? Toma el poder porque la monarquía se lo entrega, sin más. La monarquía se ve que no tenía sentido de legitimidad. Yo creo que había llegado a considerarse ella misma ilegítima. Y evidentemente, después de unas elecciones que en realidad ganan los monárquicos, pues entrega el poder. Tenga el poder. Esto es así. Por otra parte, la República la trajo a la derecha. La trajo concretamente a Alcalá Zamora, que fue también el que la destruyó al final, convocando unas elecciones que no tenía que haber convocado. Y esto fue un poco la historia. Lo trajo la derecha. Inmediatamente tomó un tinte de izquierda. Ese tinte de izquierda se manifestó en la quema de conventos, de bibliotecas, ya antes de un mes de instaurada la República. Y esto fue lo que le dio ya un poco ese carácter caótico y violento hasta desembocar en la Guerra Civil, claro. Ahora, el... Pero bueno, llega después de la República, ya hay un antecedente de un alzamiento en el 1930, que fracasa. Sí, sí, sí. Luego vienen unas elecciones municipales donde ganan los monárquicos. Y es a partir de ahí donde Alfonso XIII directamente entra en pánico y deja el poder en manos. No, no es solo Alfonso XIII. Son todos los monárquicos que abandonan a Alfonso XIII, entre otras cosas. Y llega la República, llega, es más, Maura, Miguel Maura, que fue uno de los principales artífices, que era de derecha, claro, junto con Alcalá Zamora, pues le explica así. O sea, de repente, es más, las izquierdas después de aquellas elecciones, que habían tenido buenas votaciones en las ciudades, pensaron, o sea, yo que sé, Largo Caballero y demás, dice, me vi con ellos y decían, hombre, después de estas elecciones, puede ser que en las próximas, en las próximas que iban a ser más generales, podamos tener una, en fin, una salida muy lucida, incluso ganar. Y dice, me quedé atónito, dice Miguel Nobre, estás locos, hay que tomar el poder ahora, ahora es cuando se puede tomar. Y lo tomaron. El rey hubo, además, ahí jugó un papel muy siniestro romanones, que fue un poco el que atosigó al rey y lo asustó. Pero no había habido ningún problema hasta en ese momento. Fue al día siguiente cuando empezaron las banderas republicanas y todas aquellas cosas. Y cuando Compañe y el otro y Masiá tomaron el poder en Cataluña, todo esto. Exacto. Pero realmente fue, la república llegó de manera legítima porque le entregaron el poder. Nos lo regalaron, ¿qué íbamos a hacer? O sea, que en su opinión la república, lógicamente, toma el poder de una forma legítima. Esa es la pregunta. Sí, legítima por eso. Porque se lo entregan directamente. Porque se lo entregan. ¿Y por qué se lo entregan? Esta es la cuestión. Se lo entregan porque, vamos a ver, antes había estado la dictadura del Primo de Rivera, que fue una dictadura muy benéfica, que además había curado los cuatro cánceres de la restauración. La restauración, el régimen liberal, tenía hacia el final, se estaba descomponiendo. Y no hubo más remedio que el golpe de este Primo de Rivera. Los seis años y pico de Primo de Rivera fueron fantásticos para España. Eliminó el terrorismo anarquista, consiguió la colaboración del PSOE, que pareció que ese partido se civilizaba por primera vez. Consiguió, en fin, eliminar, superar la guerra del RIF y, en fin, toda una serie de cosas. Y luego, además, económicamente fue espléndido. ¡Gracias!